Le va a pegar a la pelota Martins, en los pies del Arachán está el sueño del Pico-Pico. 38 minutos, segundo tiempo. Álvarez en la mitad del arco, la orden del Arachán Silva, llegó Martins... ¡Gol! 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 ¡Gol de Barrio Olímpico! ¡Gol de Barrio Olímpico y permanencia! ¡Barrio Olímpico 1! ¡Palermo 1! ¡Se mantiene con este resultado y por ahora clasifica el Pico-Pico! Le devolvió el alma al cuerpo, al equipo franjeado, que sigue peleando el partido, que busca clasificación. Es también permanencia, es mucho este tanto y también de cara a esta recta final del partido. Por ahora con este resultado se mete el equipo de Pablo Alonso. Viene la pelota larga en el ataque de Barrio Olímpico. Martins como que vio que Bauweta iba a fallar y por ahí sí fue. Tocó Martins para Bauweta. La tiene Michael. Se vino Bauweta, que fácil se la sacaron. No, tan simple, no la puedes perder. Viene quedando la pelota en el medio ahora, rebotada. A ver qué hace Vitancur. La levantó para el otro lado, para el peluca. ¡El cabezazo atrás! ¡Ah, Álvarez, Álvarez! Cuando lo fue a apretar para allá, el ataque de Barrio Olímpico. Busca Mendes. ¡Bien, paroto! De otra gran labor, de otra gran tarde, cuando todo Barrio Olímpico jugó mal. Él fue el mejor. Va buscando la pelota en el ataque. Otra vez Barrio Olímpico con Keiro ahora. Va cortando el fondo de Palermo, mete el cuerpo, gana el peluca. Al suelo, trabando con el corazón. Tocando la pelota ahora para Keiro. Keiro que tiene, Keiro que descarga. Va a Barrio Olímpico. Decime que lo gana. ¡Va a Barrio Olímpico! Decime que lo gana. ¡Gol! ¡La vuelta! ¡Gol! 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 ¡Gol de Barrio Olímpico! ¡Gol de Barrio Olímpico! ¡Gol de Barrio Olímpico que lo da vuelta! Barrio Olímpico lo da vuelta. Barrio Olímpico se mete en la siguiente fase. ¡Dos a uno! ¡Lo está ganando el Pico, Pico! ¡Gol de Barrio Olímpico! ¡Lo revierte de gran forma el equipo de Pablo Alonso! Creo que terminó siendo Bogueta. ¡Se va! Santiago Hernández, número 8, Diego. Ingreso por izquierda. La buena jugada de Keiro. De derecha hacia el centro. La habilitación. Y el pibe se metió con mucha confianza, determinación. Y definió para darle a Barrio Olímpico un premio solamente gestado desde lo anímico. Hoy el fútbol no estuvo. Ya es anecdótico, no importa. Pero la agarra, el alma que le puso a Barrio Olímpico esta tarde. Sobre todo al segundo tiempo fue tremenda. Y se lleva su premio. Oral Sport, no escuche fútbol. ¡Disfrútelo! Ahí uno, 543. Ganó Ituzangó, Barrio Olímpico. Sella la clasificación. Ganó Ituzangó por un tanto contra cero. Terminó el partido ya, eh. Ganó Ituzangó 1 a 0. A progreso y Barrio Olímpico. Sella la clasificación. Salvo que le hagan dos goles en segundos que sería prácticamente imposible. Va a sacar del arco Álvarez. Va a sacar del arco Álvarez y Barrio Olímpico va a clasificar a la siguiente fase de la Copa. Abrazos al cielo, formidable y colosal el pico-pico. Está en octavo de final. Va a ser rival de Laurele de Fray Ventos. Barrio Olímpico lo revirtió de manera hazañosa. Y ahora tendrá que jugar contra el equipo fraiventino. Laurele de Fray Ventos en el camino del pico-pico. Que lo perdía con un gol del Rata Martiñones. Que lo empató con el tiro penal de Valentín Martins. Y que lo sentenció con el tiro rastrero de Santiago Hernández. Formidable y colosal. En octavo de final de Aleceba.